de la Universidad de los Andes que va a tener como recorrido la partida frente a la sede de la Universidad de los Andes posteriormente transitarán con destino hasta la estación de servicio o gasolinera de Paramillo retornarán por la avenida de los Agustinos hasta la redoma de los Arbolitos descenderán por la avenida Ferrero Tamayo hasta la intersección de la avenida principal de Pueblo Nuevo con la avenida Ferrero Tamayo y luego tendrán la meta, la llegada en la sede de la Universidad de los Andes para cumplir con estos 5 kilómetros de la Ula Tachira Este es el momento de la partida en la Universidad de los Andes es el 5K que se cumple este día 23 de octubre de 2022 5 kilómetros a recorrer la partida frente a la sede de la Universidad de los Andes la llegada será también frente a este caso de estudio luego de transitar por la avenida de los Agustinos hasta la estación de servicio Paramillo el retorno a la redoma de los Arbolitos descenso por la avenida Ferrero Tamayo y empalme nuevamente con la avenida principal de Pueblo Nuevo para culminar este 5K que se realiza por primera vez en la Universidad de los Andes Tachira Bien, así se va desarrollando el 5K de la Universidad de los Andes Tachira realizado este domingo 23 de octubre en el recorrido salido en la Ula, avenida de los Agustinos, avenida Ferrero Tamayo y retorno por la avenida principal de Pueblo Nuevo hasta finalizar en la Universidad de los Andes una participación de unos 200 atletas aproximadamente los diferentes municipios del estado Tachira y nutriendo lo que son las actividades deportivas en la región actividades que van siendo coordinadas y organizadas para darle el realce y el levante precisamente al atletismo del Tachira totalmente coordinado y organizado por representantes de la Universidad de los Andes y que no tiene desafortunadamente el apoyo de la Asociación Tachirense de Atletismo reportó para ustedes en directo desde la Ula Tachira en San Cristóbal Zahid Cárdenas El profesor Omar Pérez Díaz nos tiene detalles de este 5K proyecto de vida de la Universidad de los Andes Tachira él nos va a entregar información de todos estos proyectos que avala la Universidad de los Andes para el desarrollo integral de los ciudadanos en territorio tachirense Sí, estamos activando este tipo de actividad la Universidad de la Comunidad queremos expresar las gracias a la Dirección de Deportes Regional a la policía, los cuerpos policiales que nos apoyaron protección civil empresas como Pinto Andes que se identificaron con este proyecto es un récord de participación y creemos que es una forma de integrar la Universidad a la comunidad la Universidad pertenece a todos y queremos agradecer a todos los que hicieron posible el éxito de esta importante actividad que nos llena de una enorme alegría porque todavía hay el sentimiento y la solidaridad con la casa que vence la sombra eran las declaraciones del profesor Omar Pérez Díaz en directo desde la Universidad de los Andes Táchira reportó para ustedes Zahid Cárdenas Así concluye este 5K de la Universidad de los Andes Táchira Núcleo Pedro Rincón Gutiérrez es un 5K que ha dejado como ganador a Lucas Cacique en la rama masculina con tiempo de 11 minutos y 56 segundos poco a poco ahora se preparan para realizar el baile del Zumba en las instalaciones de la Universidad de los Andes donde hay que compartir y donde está el disfrutar entre los asistentes y presentes de los diferentes equipos de atletismo del estado Táchira de la ciudad de San Cristóbal otra cobertura más de www.tachiraneus.com en Instagram arroba tachiraneuspiso en Twitter arroba tachiraneus presentó para ustedes Zahid Cárdenas en directo llevándoles las informaciones de todos los eventos deportivos en territorio tachirense